A nueve años de la implementación de la reforma de telecomunicaciones en el país, las entidades federativas han incumplido con el mandato constitucional de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Algunos de los elementos considerados en el de Calou han tenido mayor adopción entre los gobiernos estatales, como la digitalización de los servicios públicos, con la que cumplen 24 de las 32 entidades y los protocolos de datos abiertos disponibles en los 26 estados. Sin embargo, hay cuestiones con mayor rezago como el diagnóstico del ecosistema digital, con el que solo cuentan tres entidades a una agenda digital estatal, el cual solo tienen Colima y Yucatán. El centro destacó la relevancia de la TIC, ya que durante el confirmamiento por la pandemia permitieron a gran parte del mundo mantener el funcionamiento del gobierno y del sector privado. Colima fue el único estado que cumplió con la mayoría de las indicaciones establecidas en el decálogo, con ocho de los diez puntos. Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas obtuvieron la mitad de puntos y el resto estuvo por debajo. Mi nombre es Simena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.